¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les traigo un rato que creo que son 12 y 24. Son cuatro horas en una acampada de limpieza. Vamos a hacer un truco por la capa. Y aquí está el agua, los vasos, la comida. Y aquí tenemos la comida, vamos a sacarla para mojarla, un chocoso, dos pitillos, una avena, un manquito, una salsa de tomate y estas tortillas. Bueno chicos, ahorita vamos a hacer sopitas de letras, y a escuchar musiquita con este teléfono. Y bueno, vamos a hacer. Y bueno chicos, se me olvidó decirles, yo empecé este rato a las 8.50. Bueno chicos, son las 2.49. Bueno chicos, son las 2.50. Mañana, mañana, por la mañana. ¿Qué es eso? Bueno chicos, apenas amanecí, mi prima me trajo esta avenita y este pan. ¿Cómo amanecieron? No me pasó, perdón. Son panqueques, saben muy, muy rico. Y bueno, te voy a desayunar, nos vemos ahorita. Cuando mi ¡Gracias! Bueno chicos, ya casi se va a terminar este reto Esta es mi comida Ya le pedimos el disco Y miren, son las Las 8 y 21 Bueno, a comer se dijo Y bueno chicos, ya se ha terminado el reto Ya hace rato Son las 9 y 3 8 y 9 9 y 4 Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video Denle su like Suscríbanse si no se han suscrito Y bueno, hasta la próxima